Otro punto que trae esto a colación es la entrevista de Scherer con el Mayo hace años. Cuando de una manera contundente el Mayo le dijo a Scherer, no importa que a mí me maten o me tomen preso, ni a mí ni a ninguno de los otros jefes del narcotráfico. El punto es que ya nuestro relevo está, ya existe, ya está vivo. Nos podrán eliminar a nosotros, pero no eliminarán el negocio. Ese es el punto realmente terrible que sí, sí tenía hasta ahorita, parece la historia reciente de México, reivindicar esa afirmación tan contundente del Mayo. Yo soy reemplazable. Y claro que no quería que lo reemplazaran. Pero en fin, aceptó eso, que él era, se podía ir, lo podían matar, lo podían quitar. Lo que no quitan es el negocio y eso es lo que nos interesa a nosotros. No hay duda de que los narcotraficantes son un, sobre todo porque el narcotráfico tiene una relación tan estrecha con Estados Unidos y Estados Unidos es la potencia dominante, es un elemento que afecta la seguridad en México, la soberanía mexicana. Todo el narcotráfico pone en duda la capacidad mexicana de tener una política interna fuerte de instituciones sólidas y afecta la relación con Estados Unidos. Siempre nos tendrán ahí ese talón de Aquiles para presionarnos. Entonces el narcotráfico, yo cuando empezó esto oía, incluso hasta leía opiniones en el sentido de que, bueno, el narcotráfico es una manera de traer divisas a México, no, es una manera muy costosa y no por razones éticas, morales, que también son importantes o serán las más importantes, pero por razones prácticas, porque está siempre exponiendo el lado débil de México en su relación con la gran potencia. Y en ese sentido es una traición a México, pero bien difícil de manejar porque nos expone a Estados Unidos, pero Estados Unidos es también la razón de ser de los narcotraficantes.